muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like cuando anunciaron el nacimiento del vision aqw ex prometieron mil kilómetros de autonomía gracias a su tecnología su aerodinámica y la extensión de rango que generaban las células solares que incorpora como complemento energético así como el desafío era demostrar que esa promesa no era solo marketing muchas veces los intentos de récord se hacen en condiciones especiales ya sea con conductores expertos en eficiencia o en pistas cerradas donde se pueda mantener una velocidad constante que permita lograr valores únicos pero mercedes decidió que la prueba debía hacerse en las mismas condiciones que cualquier usuario normal en la vida real el viaje comenzó el 6 de abril desde el centro de software eléctrico de mercedes en sellefigen alemania para terminar en la costa azul en casi francia muy cerca de marsella durante recorrido atravesarían los arpes suizos hasta descender a milán y desde ahí unir italia con francia para llegar al mediterráneo la salida fue la madrugada bajo una suave lluvia después brilló el sol y la temperatura llegó a 40 grados hercio así pudieron aprovechar la perfección las 117 celdas de energía solar instaladas en el techo para que acumulen suficiente energía como para adicionar 25 kilómetros de autonomía otro punto importante para lograr el rendimiento de superar los mil kilómetros fue el sistema variable de regeneración de energía que permitió cargar las baterías en las prolongadas pendientes en descenso de los caminos del sur de suiza a italia gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias